L-M-A-N Caballero verga, alemana y viene Todos corran rap y de un video se me ha DN Provoca que todos me llenan chupar el pene Mucho pene, punto el nene Yo riqueando por envidia de lo que no tiene Por el copio no hagas que te condene Tira mucho aceite pero aceite, mene U-A-L-M-A-N Ya vale un perro, alemana y viene Todos corran rápido, un video se me atreende Provoca que todos me quieran chupar el vene U-A-L-M-A-N Yo he dichado por el video de lo que lo tiene Por el copión no es que se condene Tira mucho aceite para el aceite, mene Ey, MCs de fábrica Quiero que hemos duro como si fuera metálica Bien loco, desde el muro, repartemos tan italica Con mi santa muerte y mis sanjuta de cerámica Experto en botánica, vale berriga Quiero formar un metro Se me fue, bro Pero regreso, carnal Ey, MCs de fábrica Quiero que hemos duro como si fuera metálica Bien loco, desde el muro, repartemos tan italica Con mi santa muerte y mis sanjuta de cerámica Experto en botánica, vale berriga Quiero forjar un metro gallo y ya no queda hierba Desde el morro en esto Ahora no escribo si no fumo pa' ser honesto No me concentro, no duermo, no como Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo Cada que lo tomo Cada que lo tomo Ey, yeah, yeah I'm on Umbro Mafia Vista Rap Music Station, what's up? Ey Ey Y cuando todo se acabe Me encontraré por el aire Tengo calaveras y rosas Voy a traer un desmalte Tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiarme La mejor mota Que fuma mi flota Tiro 4'20 Con Brown trae la pelota Controla el esférico Y es Davis loca por el perico You're definitely going to jail Al, M, A, N Cavaleo, b., Berg, alemana y tiene Todos corran rápido Un video se me atn Provoca que todos me hieran Chupar el pene Tu son bene Puto el nene Y oriqueando por envidia De lo que no tiene Por el copio Una que es que te condenes Tira mucho aceite Pero estáis de mene Tu, Al, M, A, N Cavaleo, berga Le manda y viene Todos corran rápido Un video se me atn Provoca que todos me hieran Chupar el bene Puto bene Puto el nene Y oriqueando por envidia De lo que no tiene Por el copio Una que es que te condenes Tiras mucha aceite para leíte, man